Luego de varios meses de ensayos, Pfizer ha dado luz verde a una nueva píldora contra el COVID-19. El fármaco fue probado en 1.219 pacientes diagnosticados con COVID suave o moderado y con al menos un factor de riesgo para desarrollar enfermedad severa. Los resultados concluyeron que los pacientes que tomaron el medicamento junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89% en su tasa combinada de hospitalización o muerte. Incluso el ensayo clínico se detuvo antes de lo previsto debido a los buenos resultados obtenidos. Según la farmacéutica, el medicamento consiste en una combinación hecha con el antiviral ritonavir utilizado para tratamientos de VIH y está diseñado para evitar que el virus haga copias de sí mismo e invada a la persona infectada. Hasta el momento, el nombre comercial será Paxlovit y consiste en tres pastillas que se deben tomar dos veces al día para lograr resultados contra el virus. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la píldora como prometedora. Si es autorizada por la FDA, es posible que pronto tengamos píldoras y podamos tratar el virus de quienes se infecten. Ya hemos asegurado millones de dosis y la terapia sería otra herramienta en nuestra caja de herramientas para proteger a las personas de los peores resultados del COVID. La compañía espera entregar los resultados pronto en Estados Unidos para buscar la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos.